...persona que está haciendo el presenso, los preparativos para el nuevo censo que nos va a contar el próximo año. Se está haciendo todo el plan piloto de ese censo. Bueno, esa encuestadora fue increpada e insultada por un par de vecinas y por tanto el INE anunció una querella por agresiones. Claro, Veríosca Menacastiene, el detalle de esta información. Veríosca, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tomo mi celular para decirles que a las 2.10 del día 29 de junio se ha avanzado, a ver, marzo, abril, mayo, junio, ya vamos a cumplir cuatro meses del presenso. Si no sabía, se lo vuelvo a contar. Hay un presenso que partió en marzo, que abarca 80 comunas a nivel nacional, que corresponden al 70% de la población total del país. Marzo se informó, nosotros lo informamos, lo revisé en nuestro sitio t13.cl, está publicado. Así que, si no se dio por enterado, hoy día se lo recuerdo. Y lo volvemos a recordar, no con muy gratos antecedentes, porque a principio de semana, a través de diferentes redes sociales, se dio a conocer este registro, donde se ve a esta encuestadora, que llega a una comuna que es increpada, que es agredida verbalmente, y es un registro que lamentablemente se ha ido repitiendo. No todos estaban grabados, no todos se viralizaron, pero es una situación constante que lamentablemente están viviendo algunos encuestadores. Esto nos hace abrir el debate y volver a informar, y aquí como medio de comunicación responsable, le vamos a contar todos los detalles para que sí se dé por informado y notificado que se está haciendo este proceso. Y me encuentro hoy día con Daniela Moraga, quien es la directora subrogante del INE, para ir despejando varias consultas. Yo ya respondí varias. Hay presenso desde marzo, vamos a cumplir cuatro meses. Son 80 comunas, 70% del país. Hay dos comunas que ya están cerradas. ¿Qué es lo que debo hacer en esta instancia? ¿Me puedo negar a responder estas dos preguntas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de difundir la actividad del INE. En este caso, el presenso es parte de los operativos del INE y, por tanto, es un deber legal responder. Sin embargo, lo más importante es que las personas sean conscientes del valor que tiene aportar con esta información para tener una buena preparación del censo de población y, con ello, que todas las personas efectivamente sean censadas, sean partícipes de este proceso el próximo año. Bien importante. Es un presenso que termina en octubre porque el censo-censo es el próximo año. ¿Cuándo es? Para que lo tengamos anotado, que el día 29 de junio del 2023, en la edición del Tele13 de Arte, le contamos a todos cuándo va a ser. El próximo censo de población y vivienda tendrá lugar entre marzo y junio de 2024. Va a tener una duración de 12 semanas, proceso en el que vamos a acudir a todos los territorios del país para poder censar a las personas que residen en el país. ¿Y ahí el cuestionario es más largo? Porque ahora son solo dos preguntas. Efectivamente. Un censo es un cuestionario más largo de caracterización de la población y un presenso es una etapa preparativa del censo que lo que busca es tener información referencial de la cantidad de viviendas y personas que viven en distintos territorios. Daniela, le voy a pedir, por favor, directora, que se ponga el retorno porque Mónica le quiere hacer una consulta directa desde el estudio. Directora, yo sé que nosotros publicamos, que ustedes dieron la información, eso la publicamos en la página web y ahora lo estamos contando también, pero yo trabajo en las noticias y no me había dado cuenta que estaba el presenso. Ahí van a hacer algún tipo de campaña porque con toda la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país, yo no quiero justificar para nada la agresión que sufrió esta empleada, esta encuestadora, pero es normal, la gente está a la defensiva, entonces como que habría que ponerle más pino con el tema de contar, ¿no?, lo que están haciendo ustedes. Sí, sin duda, de hecho siempre podemos mejorar y estamos trabajando en mejorar nuestros canales de información y la difusión de este proceso. En general los operativos del INE tienen campañas de difusión que son más territoriales, esto se debe a que solo el censo es una campaña en que toda la población del país realmente participa y entonces son recursos distintos los que se disponen a una campaña de descenso, que es algo que nosotros ya estamos preparando, a las campañas que se preparan para operativos previos como el presenso o para otras encuestas que hoy día están en terreno, la encuesta nacional de empleo y otros estudios más que van a seguir visitando las viviendas del país. Directora, ¿hay aquí para acotar a la consulta que hacía Mónica? Sí, te escuchamos, Mónica. O sea, ¿hay falta de recursos, directora, para dar a conocer esta iniciativa del INE? Es que mire, un censo uno puede pensar que, pucha, hay que contestar encuestas, que lata, a lo mejor hay que quedarse en la casa, ¿se acuerda cuando teníamos que quedarnos todos en la casa a contestar? Pero es súper importante. Esos que se hacen en un solo día. Claro, es muy importante la información que ustedes recolectan, porque en el fondo, en base a esa información, es que se diseñan muchas políticas públicas, entonces es muy importante tener buena información. Entonces, ¿hay falta de presupuesto para hacer esto con mayor difusión? No, yo lo diría de esta forma. Hay presupuestos que se van incrementando gradualmente a medida que avanza o crece la cobertura de los procesos. Hay que entender que el INE es un servicio público que es parte de los que deben cumplir las medidas de austeridad en el gasto público, que tiene explícitamente ciertas normas respecto de los gastos en publicidad. Por eso, en general, depende mucho el gasto público del nivel de cobertura que tienen los operativos y por eso no se hacen grandes campañas de televisión como uno quisiera. O sea, todos en el INE queremos que nuestra función pública, la producción de estadísticas oficiales, sea conocida en todo el país. Sin embargo, esto se va realizando de forma proporcional, de acuerdo a la cantidad de población que cubre los procesos. En este caso, es un 70% de la población, efectivamente, pero que se distribuye desde marzo hasta octubre. En el periodo de marzo-mayo, de hecho, ya completamos el proceso que debíamos realizar en las regiones de Aysén y Magallanes. Hoy día, desde los lagos hacia el norte, todavía seguimos trabajando y por eso es tan importante el apoyo que ustedes nos dan con este espacio para poder difundir las actividades del INE. Bueno, directora, ahora sigue el consulto y aportando a lo que decía Mónica al principio, en la primera consulta. Hay un problema de seguridad, ya nadie se siente seguro. Entonces, si llega alguien a mi casa, yo miro y uno duda. Entonces, ¿qué le puedo exigir yo a la encuestadora, encuestadora? ¿Debe entrar a mi casa? ¿Le puedo contestar por la ventana, por el citófono? ¿Qué es lo que uno puede hacer ahí? Mira, lo primero es exigirle a las personas que presentan su credencial. Eso es lo más importante porque es lo que nos identifica como funcionarios del INE. La credencial contiene el nombre y el root. El root es muy importante porque es lo que permite, a través de la herramienta de verificador de encuestadores, que está en la página web del INE, consultar si esa persona trabaja o no en la institución. Para hacerlo más sencillo, la misma credencial de los encuestadores, la mía no lo tiene, pero tiene un código QR que uno lee con un celular y accede directamente a la página del verificador. Ahí yo tengo que tener un acercamiento con la persona. No la quiero, yo no quiero ponerla en aprietos, pero yo siempre estoy muy atenta al móvil de mi compañero Miguel Acuña. Y ya en varias ocasiones, él ha contado que llegan las personas a la casa, presentándose como policía, bombero, lo que sea, ya esta historia se la saben, uno abre la puerta y ponen el pie, y resulta que no son bomberos y que no son policías, y en este caso podría ser alguien que se aproveche y no es encuestador. Entonces, insisto, ¿es necesario que yo abra la puerta? ¿Puedo contestar desde la ventana? No, no quiero decir, no voy a decir bien popular, a grito pelado, básicamente, porque en el fondo, insisto, que está este tema insegurado. Sí, por supuesto, y nosotros entendemos eso, y por eso la instrucción es no ingresar a las viviendas. Esto es por seguridad de las personas que responden y también de nuestro personal. No es necesario, nuestra instrucción de hecho es no ingresar a las viviendas. Entonces, en la misma puerta usted puede responder estas dos preguntas, que son las del presenso, que es cuántas personas viven ahí, cuántos son hombres y cuántas mujeres. Y nada más. Y nada más, son a lo sumo dos minutos, con los cuales va a estar haciendo un enorme aporte a la planificación del senso. Este es buen dato, porque en el fondo, si viene alguien con más preguntas, ahí duda al tiro, son solo dos. Iván le quiere hacer una consulta, le pido, por favor, que se vuelva a colocar el retorno. No, es súper sencillo. Además, no cuesta nada contestar esas dos preguntas, así que tampoco hay que ponerle tanto color al asunto. Por eso es inexplicable, absolutamente injustificable lo de la agresión a esta presencista. ¿Son de estas 80 comunas que se está haciendo el presenso, son todas las casas de la comuna o es un muestreo? Entonces, puede que a uno no le toque. Sí. Son todas las viviendas de las 80 comunas. El listado es largo, no lo puedo dar entero aquí, pero pueden acceder a la página censo.cl y ahí van a ver por región cada una de las comunas. Aquí están todas las capitales regionales, en región metropolitana son 33 comunas las que participan. Son solo dos preguntas que nos ayudan a planificar. Hay que hacer la salvedad que hay otras cuatro comunas, que son Alto Hospicio, Padre Las Casas, Hualpén y Cerrillos, donde sí hemos estado haciendo una prueba censal. Y ahí el cuestionario más largo es más largo porque es el cuestionario del censo. Directora, para ir cerrando y no se nos acaba el tiempo. A través de redes sociales se han publicado varias noticias que no corresponden, como que se están haciendo estas preguntas para llevar a personas del extranjero a vivir a las casas. Y hay un derivado de más. Entonces aquí lo importante, para que quede claro, este es un presenso insumo que va a adelantar el proceso el próximo año. Efectivamente, y la información que nosotros solicitamos está protegida. Nosotros tenemos el deber de proteger la información de la población. Esa es nuestra función y no podemos, a través de lo que entregamos, permitir que se identifique alguna de las personas que respondió. Por lo tanto, están completamente garantizados. Cuando tienen la credencial enfrente, tienen garantía de que su información está protegida. Perfecto, le quiero agradecer a la directora, quien en un ratito más me va a contar detalles sobre la querella que va a recibir las personas que resulten responsables de esta agresión. Recuerde, además hay sanciones monetarias por no contestar. Si está inseguro, recuerde, son solo dos preguntas en este primer presenso y ya para el próximo largo el cuestionario más extenso. Oye, es súper fácil entrar a censo.cl a todo esto. Sí, y también, perdón, hay una, ahí quizás podríamos corregir nuestro GC, es ine.gov.cl y ahí al final de la página, ahí estamos viendo la página, abajito sale, verifica la identidad del personal en terreno. Entonces, hay un poquito más abajo y entonces ahí, yo creo que, mira, hasta por el sitio, por ejemplo, si uno vive en departamento y que si de abajo te dicen el número del carnet, tú puedes verificar ya si ese es un encuestador de verdad o no. Ah, está buena. Gracias, Perio. Lo que también es súper buen dato. Gracias, Perio. Gracias a la directora del INE. Buenas tardes. Vamos a la pausa rápidamente con estas imágenes de Concepción. Hay 14 grados en la capital del Bío Bío. Vamos y volvemos.